en situación de calle y es acá donde se ve realmente el espíritu navideño. Por este motivo estamos con Monseñor Daniel Fernández, Obispo de Jujuy, para que nos cuente, Obispo, unas palabras en este momento tan emotivo acá en el Comedor 12 Apóstoles. Bueno, sí, una alegría poder compartir esta celebración anticipada de la Navidad con toda esta gente que encuentra también aquí un lugar y una familia para celebrar la fiesta, ¿no? Sabemos que están pasando necesidades y que esto puede ser una pequeña ayuda para poder seguir adelante con esperanza, que sientan que mucha gente buena no le da la espalda, ¿no?, a la crisis y que trata de compartir lo poquito o mucho que tenga con ellos para que podamos comer y ser felices todos. Obispo, año tras año se realiza este almuerzo para los hermanos en situación de calle. ¿Este año notó que hay más gente? Sí, esa es la única tristeza, ¿no?, que ver que cada vez hay más gente que anda necesitando este apoyo y que calculábamos 100 menos de los que vinieron, ¿no? Igual hay para todos, gracias a Dios, pero ojalá que esto se pueda un día dar vuelta, ¿no?, y podamos hacer el almuerzo con lo que cada uno tenga para poner y compartir. Bueno, señor, ¿cuál es el mensaje navideño para toda la familia cujeña? Pues recibir a Jesús de esta forma, ¿no?, viendo que viene a nosotros en cada pobre y enfermo, en cada familia sin vivienda, en cada hermano necesitado. Que Dios los bendiga, feliz Navidad. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos, chicos, en el piso, las palabras de Monseñor Daniel Fernández acerca de esta Navidad. Ustedes están escuchando de fondo la música hermosa que suena en estos momentos. Tenemos una fila bastante larga con servidores, como así también hermanos que están. Y en estos momentos acá estamos con Rodrigo Chiliguay, uno de los hacedores de este almuerzo navideño. Rodrigo, llegó el gran día, ¿cuáles son las palabras? Ay, no, agradecido especialmente a Dios que nos da esta oportunidad de poder brindar este servicio de caridad a los que más necesitan, ¿no?, y verlo a ellos acá que están pasando en familia y se sienten contentos. Es una alegría para todos los que forman parte del comedor. ¿Cuántos servidores te ayudaron? Bueno, los que somos siempre del comedor somos 50, pero hoy hemos recibido muchas manos generosas, sí, capaz nomás que llegamos hasta 100 servidores, queriendo dar, como me dijeron ellos, una Navidad diferente, una Navidad sirviendo y ayudando al prójimo, ¿no? ¿Y todas las personas que podemos observar acá son las que ustedes asisten día a día o se aumentaron más por ser un día especial? Si se habrán aumentado, sería entre 10 o 20 personas más, nada más. El resto ya son todos los viernes. Que recibimos, así que, bueno, al ver lo hecho que venían, estaban ya esperando de temprano para poder entrar y comer y vivir esta fiesta, bueno, para nosotros fue una gran alegría que nos sigan acompañando y poder brindarle este servicio de darle de comer, ¿no?, porque esto es lo que nosotros, lo que siempre vamos a seguir haciendo para ayudar a los que más necesitan. Pudimos observar que hay muchas familias, esto es un detalle particular, hay muchas mamás, papás con sus hijos que llegaron hoy hasta acá. Sí, es verdad, antes, bueno, teníamos, si recibíamos familias, eran entre dos, tres chicos, nada más que venían con eso, ahora cada familia se aumenta y son más los niños, ¿no? Es decir, una mamá con cinco niños, seis, hasta ocho, hemos visto una familia que viene acá a comer, ¿no? Porque, bueno, dentro de la situación, como a veces no saben cómo solventar esta necesidad y buscan este espacio, estos comedores para poder alimentarlo a sus niños, ¿no? Pero sí ha aumentado el número. Muchísimas gracias. Chicos, en el estudio, ahí escuchamos las palabras de Rodrigo Chiriguay, referente de 12 Apóstoles.